y nos encontramos con urania saldeña ella nos va a estar hablando acerca de la variedad que ofrece en este regreso a clases 2020 si estamos ofertando los cuadernos pequeños tenemos universitario el loro tenemos el escribe y el de cinco materias los precios de estos cuadernos dígame la variedad de precios si tenemos el oro te sale a 25 por docena el líder te sale a 23 por docena tenés el de cinco materias a 80 y tenés el cocido pequeño te cuesta 25 y el grande a 30 bien nos encontramos con la propietaria aquí maría sánchez de un módulo en el mercado israel levites de la cual nos hablará de los productos que más se han vendido en esta temporada escolar ahorita se están vendiendo lo que es la falda las camisas y se están vendiendo los pantalones todo lo que es para cosas del colegio las camisetas las camisolas estamos vendiendo también las calcetas y todo se está moviendo le damos gracias a dios verdad porque uno siempre dice que lo va a ir lo va a ir feo pero nos ha ido bien gracias a dios al pensar que estamos comenzando bien qué precios tienen estas camisas los pantalones la balda los pantalones este vale en este a según el tamaño valen 220 240 a según la talla y la camisa las tenemos 95 nos encontramos en el mercado de real lewittes con nadie mucho gusto nadie que tal así que cuéntanos qué producto nos ofrece para este regreso a clase bien tenemos diferentes tamaños y estilos de cuadernos lapiceros colores borrador tarjador hay variedad cuéntanos qué tal afluencia de clientes aquí bastante bien cuéntanos los precios de cada uno de los cuadernos de los lapiceros tenemos el espiral el universitario a 22 y a 20 por docena tenemos el cocido a 25 y el pequeño cocido a 19 córdoba el precio de las mochilas cuántos serían tenemos diferentes precios favorables de 320 180 tope 120 varían los precios según el modelo y el tamaño muchísimas gracias este fue un vídeo de la red de jóvenes comunicadores recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales